Los que sois suscriptores ya sabéis las locuras que me estoy llevando entre manos estos días. En el último vídeo hice un sistema rudimentario con unos interruptores domóticos para accionar los termos a distancia y poder aprovechar los excedentes de corriente. Y dije, voy a probar el sistema este medio automático o automático que tiene Fronius a través de un relé para gestionar las cargas, esas cargas para gastar los excedentes. Lo he conseguido ya. Os adelanto que en este vídeo explicaré todo lo que he hecho para conseguirlo. Y ya en este momento me está funcionando. Esta luz verde que hay aquí me está indicando de que el relé está abierto, bueno, perdón, cerrado, o sea que deja pasar corriente, acciona el contactor y lleva la corriente hacia los termos y los tengo encendidos. ¿Veis aquí? 3.605 vatios es lo que está generando ahora la instalación. Los dos termos son 1.500 cada uno, 3.000, más lo que gasta la casa. Aún estaré inyectando, que aquí lo vemos. Estoy inyectando en la red, no sé si sale en la imagen, pero yo os lo digo, 117 vatios. Estoy haciendo 3.610, gastando 3.480 e inyectando en este momento 121. Es bastante, está el sol y como las cargas son bastante estables, es bastante fácil de leerlo. Aparentemente diréis, hostia, estoy encantado de la vida, esto funciona perfecto. Bueno, tiene un problema, ya os lo adelanto, que esto tiene un problema que no me gusta. Para que funcione esto, tengo de tener el vertido cero, espera que lo ilumino para que lo veáis. Tengo de tener el vertido cero quitado, o sea, tengo de estar inyectando todo. Entonces, el data manager, ¿cómo funciona esto? El data manager detecta, a través del smart meter, que estoy inyectando en la red. Y yo entro en la programación, que todo esto lo veréis en el vídeo, lo adelanto. Entro en la programación y le digo, la cifra que yo quiera, ¿eh? Digo, mira, cuando haya, he puesto en este caso, he puesto 1.000 vatios de excedente, que esté inyectando 1.000 vatios, ponte en marcha y hace, ¡clac! Eso se activa y el consumo 3.000 vatios. Bueno, a lo mejor, al cabo de un minuto, porque he puesto que al cabo de un minuto compruebes y se para. ¿Por qué? Porque le he dicho, la segunda condición que le he puesto, le he puesto una condición, todo esto lo veréis, ¿eh? Como lo he programado. He puesto 300 vatios. Si cobro, si me cobran 300 vatios, que cojo de la red 300 vatios, de la red de pago, desconectate. Bueno, se desconecta, ¡clac! Se para. Bueno, ya hemos calentado los termos un minuto. Entre que ha pasado un minuto, otro minuto, el sol va subiendo, va cogiendo, lo vuelve a probar. Que vuelva a haber 1.000 vatios, excedente, se vuelve a poner en marcha. Y bueno, ha ido bastante bien. O sea, se ha puesto en marcha y ahora, mira, es que enseguida el sol, cuando coge, coge de golpe. Y ya está. Estoy cargando los termos gratis. Esto es gratis, ¿eh? Es que a más de uno, se piensa que esto no chuta. Siempre lo digo, ¿eh? Es que esto funciona. Y nada. Pero tiene este problema. Funciona, pero tiene este problema. Y ahora, si os quedáis al vídeo, lo veréis. Como lo he configurado, es muy fácil. Aprovechando las salidas que tiene esto, el Data Manager tiene aquí, bueno, lo tengo aquí preparado. Es estos cablecitos que he puesto. He puesto cables para dos relés, pero no creo que ni implemente el segundo relé. El relé es esto azul. Y sí, sí. El Data Manager le envía la señal, le envía los 12 voltios, se activa la bobinita del relé y todo el proceso funciona. Pasan dos cables de teléfono finitos, de la caja de conexiones hasta el Fronius. No hace falta que sean muy gordos para alimentar las bobinas de los contactores, no hace falta gran cosa. Y bueno, aquí mirando el conector del Data Manager 2.0, que ahora en el próximo vídeo veréis dónde cogí la información del webinar de Fronius. ¿Veis? Estoy aquí estudiando el tema, tomando mis apuntes. Del Data Manager. Para ver cómo lo conecto esto. ¿Veis? Y aquí tenemos un ejemplo de una salida digital del pin, por ejemplo, 1 con el negativo a un relé de 12 voltios. Aquí relajado. Y activamos una carga. Estoy relajadito tomándome mi cervecita y haciendo planos. Hoy como puedes observar, pocos excedentes tengo. Puedo dedicarme, no tengo de estar pendiente, mientras lo construya mi máquina de gestor de excedentes automática, no tengo de estar pendiente de cómo gasto los excedentes porque no tengo ninguno. Entonces esa carga cuando activo implementarlo en el Data Manager 2.0 para que lo podamos utilizar. Así que nada, hasta aquí la prueba, espero que os haya parecido interesante y hasta pronto. Aquí estoy montando un relé y un contactor de ayuda. El relé soporta 8 amperios. Podría hacerlo servir solo con un termo, pero tampoco me fío. Prefiero que el relé alimente la bobina de activación del contactor, que es de 25 amperios el contactor. Y entonces ya estaremos tranquilos del todo. Voy a explicar el esquema eléctrico de la mejor manera posible que creo que... para que se entienda. Esto es la parte diferencial, aquel Hager que tengo especial de 10 miliamperios y el magneto térmico que antes iba a los termos. La corriente me llega aquí, de lo otro, pero es igual. Eso no importa. El neutro y la fase, que me llegan, lo que alimenta. Que después por aquí salía y va hacia los termos. Entonces, claro, ahora quiero hacerlo con este sistema del relé. El relé este que tengo aquí, el Finder. Que me lleve, según las órdenes que lleve el Data Manager, activará el relé o no lo activará. Y llevará corriente, la corriente saldrá hacia los termos. ¿Cómo conecto esto? El relé, este hemos hablado, tiene 8 amperios, no es suficiente para todos los dos termos. Por lo tanto, tengo que poner un contactor. El contactor se encargará de hacer de interruptor. Para llevar o no llevar. Hará como de segundo interruptor del relé. Y, claro, para conectar esto, para que se entienda, voy a hacerlo paso a paso. Yo también lo necesito hacer así, porque si no me lo hago en un papel, me vuelvo loco ahí con los cables y todo. No va a quedar. A mí me gusta sentarme y dibujar las cosas. Y entonces, todo se hace de un tirón. Esto es un contactor. Este contactor. Yo los esquemas, como se hacen legales, no lo sé. Entonces, la corriente le llega por aquí. Hay unos esquemas aquí. Es la 2 y la 4. No sé si se aprecia. ¿No se aprecia? La 2 y la 4. Bueno, seguro que no. Seguro que no se aprecia. Pero es igual. Todo el mundo, cuando compre un contactor, tiene aquí arriba el esquema de cómo funciona. 2 y 4. Y arriba sale por la 1 y la 3. Y luego tiene, si os fijáis, tiene aquí este y este, que es el A1 y A2, que es la bobina. También en el esquema se ve la bobina A1 o A2, la bobina, que es el mecanismo que acciona el interruptor. Es una bobina. Y entonces lo pondremos aquí. A1, A2. A1, A2. Bueno, en este caso este lo tiene aquí. A1 y A2. Me he equivocado. Bueno, es igual. Para que no lo liemos. Bueno, entonces, esto, la corriente pasará por aquí. Esta es la corriente fuerte. Y saldría por aquí, hacia los termos. Y ahora tenemos controlada perfectamente. El neutro, la fase. Vale. Entonces, ahora necesitamos que este relé nos alimente. ¿Sabéis que es todo por pasos? Es muy fácil. Este relé nos alimente la bobina esta. Que hemos quedado que era la A1. Y el A2. Esto es fuera. Lo dibujo aquí. Y este relé tiene un montón de contactos. Aquí abajo, que ni se ve, que también esto es un pequeño fallo. El A2 y el A1, la bobina, este, tiene, y encima está rotulado, que pone incluso coil. Pero aquí abajo, si se ve, hay un menos y un más de, hay un menos y un más escrito. El menos, el menos, el menos y el más. El A1, el, perdona, el A2 y A1. Vale. Coil, A2 y A1. Entonces, y las salidas, tiene un montón de salidas esto, pollón. Que solo vamos a usar una. Vamos a usar una. Vamos a usar la 21 y la 24. También hay unos esquemas aquí que te lo enseñan. 21 y 24 ya es un interruptor que ya nos va perfecto. Un interruptor que soportará 8 amperios. Pero en este caso, aquí soportará miliamperios. Porque para hacer mover esta bobina, es ridículo el consumo que puede tener esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo primero, el contactor. El contactor, la bobina, ya la podemos alimentar por un lado. La bobina la podemos alimentar haciendo un puente aquí con el neopro. Un puente aquí. Ya tenemos un lado de la bobina alimentado. El otro lado de la bobina, ¿cómo se alimentará? Es que haciendo este pensamiento así por fases, se entiende bien. ¿Por dónde? Por una salida de aquí, de este contactor. Que tiene que ser el otro polo. En este caso, la fase. La fase, esta fase de aquí. Hacemos un puente desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, cuando se active, ¿veis? Lo voy explicando porque cuando se active este interruptor que hay aquí, que lo hará la bobina esta, cuando se active, dejará pasar la corriente de aquí a aquí. Y la bobina esta hará ¡clac! Y esto hará ¡clac! Y pasará a la corriente. Y ahora me diréis, ¿y este A1 y este A2? Pues este A1 y este A2, súper fácil. Es lo que viene, esos cablecitos finitos que vienen del data manager. Manager. El fronius. Que será, hay que fijarse, el negativo y el positivo. Ya está. El dataparell de forja dará la orden al relé. La bobinita. ¡Click! Aquí, todo el sistema de interruptores que tiene es igual. Solo usamos uno. Este de aquí. Del que va de aquí a aquí. Dejará pasar corriente. ¿Qué es lo que pasa de corriente? Pasará una fase que viene por aquí, la dejará salir por aquí. Y aquí, como se encontrará en el otro lado de la bobina, el contactor, se encontrará en el otro lado de la bobina, un neutro. La bobinita de aquí se activará y hará que la corriente que viene por aquí, salga por aquí. ¿Hacia dónde? Hacia nuestros termos. Espero que se haya entendido porque de otra manera no se explicará. Bueno, voy a conectar aquí los cables para dos relés. Los negativos son comunes. Tengo el plano que me he dibujado. En el pin número 4, esto he puesto así. En el pin número 4, no, perdón, en el 3, es el negativo común. He puesto dos cablecitos juntos. Y ahora estoy conectando el 1 y voy a conectar el 0. El 0 y el 1. Y para identificarlos, como he pasado, son todo el mismo color, he dado con el tester, voy a identificarlos. Es el que lleva del borne 21, del relé, al A2, a la bobina del contactor. Bueno, ya está. Este, que es el relé número 0, me lo guardo porque no lo voy a hacer servir. Como solo tengo una línea que me va hasta los termos, solo puedo usar un relé. Más adelante, si esto prosperara, pues ya lo modificaría. Ahora para hacer pruebas, ya me va bien así. Ya lo tengo listo, lo voy a probar. Mañana, con el sol, lo pruebo, que ya es la tarde, última hora. Ahora vuelvo a encender el... Ahora vuelvo a encender el Fronius, que pille lo que pueda, un poco rato que queda de día. Y mañana pruebo esto y hago las configuraciones, a ver si consigo que esto vaya un poco mejor que manual. El sol me está dando 152 vatios, 120. Y estoy gastando 245, por lo tanto estoy cogiendo de la red, como se ve, ¿no? 125 vatios. Bueno. Estamos ya al final del día, esto está terminando. Pero yo quería dejar configurado el tema del relé. Y ya os digo que funciona. Ya lo adelanto. Hoy no hay suspense. Porque he hecho una prueba, claro, aquí no podía ahora hacer pruebas buenas. Y él le he dicho, si inyectas a la red 10 vatios, he tenido que rezar para que un momento aquello, apagando todo lo que podía para que inyectara 10 vatios, te pones en marcha. Y si gastas 300 de la red, te paras. Como el tiempo de marcha mínimo por cada proceso de corrección, he puesto un minuto, hasta un minuto, calentando el termo, porque naturalmente tenía 250 vatios del sol en aquel momento, o 300. Pero me ha servido para hacer la prueba. Y ahora lo dejaré, esto lo dejaré preparado para mañana. Y voy a poner 1000 vatios. Voy a poner cuando sobren, cuando sobren 1000 vatios, que los inyecte a la red. Ponte en marcha. Y he dejado, tengo todo esto que habéis visto del proceso del relé, con el contactor y tal. Y en el otro lado, he enchufado solo un termo, el termo de 80. Naturalmente los meros no me funcionan, porque cuando no hay corriente en aquellos enchufes, los meros tampoco se quedan desconectados de la red. O sea, tenía que dejar solo un termo. Esto todo es el proceso de investigación y de prueba. Todo es probando. Y mañana probaré esto, pues ya os anticipo que funcionará, porque la prueba con 10 vatios ha funcionado. Y miraré y examinaré el tema este. ¿Qué esto tiene? A ver, ya habéis visto que no me he esmerado mucho en hacer aquello, los dos relés y todo. Porque no creo que tenga mucho recorrido este sistema. Ya os lo adelanto. Porque tiene un handicap. Tiene un handicap muy bueno. Y el handicap muy bueno que tiene es que... Es que... Reducción de potencia dinámica. Sin límite. Hay que quitar, hay que quitar el vertido cero. Hay que quitar el vertido cero. Aquí como no había validado esto, lo voy a validar antes que se me olvide. Bien. Y hacer aquí, validarlo. Hay que quitar el vertido cero para que funcione. Porque él funciona por exceso de potencia. Yo pensaba, tenía la esperanza, si alguien lo sabe, que me lo diga, de hacerlo, poner en marcha. Es que no hay aquí... No hay... No, no, no. En todo caso no lo entiendo. Si hay una manera de poderlo decir, enchúfate que la arrancada fuera por hora. Que yo digo, mira, a las 11 de la mañana yo estoy seguro que tendré, tendría exceso de potencia. Y ponte en marcha. Y entonces que mirara, que hiciera el apagado. Que yo pudiera decirle, apágate si estás cogiendo de la red. Porque por lo que fuera hay otro consumo. O no hay sol, que cuando se pusiera en marcha el termo, aquí el apagado, yo le podría decir, si coges X vatios, los que yo considere, de pago, que no quiero pagar más. Pues bueno, los 200 los acepto, pero 300 ya no, pues pongo 300. Cuando llegues a coger 300, te apagas. Y al cabo de un minuto, lo vuelves a probar. Y al cabo de un minuto, lo vuelves a probar. Y ya está. Y que hicieran una hora de arrancada. Porque así no tendría de tener, creo que no tendría de tener el vertido cero. Pero esto no se puede hacer. No se puede hacer. Es muy simple las condiciones. Yo pensaba que había una condición de horario. Que se podría combinar con la de consumo. No sé si me he explicado. Mañana acabamos de pulir esto. Y ya lo hemos dado, lo daremos por probado. Bueno, aquí tenéis. Este es el problema de este sistema. Toda esta potencia. 4.072 vatios que se están generando ahora. Ya he terminado con un termo. Un termo ya ha terminado de cargar. ¿Qué pasa entonces? Entonces, entre que aumenta la producción solar y estoy gastando menos, ahora me estoy inyectando, ¿lo veis? Inyectando en la red 1.430. Y suerte, suerte que mi mujer ha empezado en la cocina a gastar. Que si no, inyectaría mucho más. Bueno, y fijaros qué frase. Fijaros qué frase. Suerte que mi mujer ha empezado a gastar. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando quitas la inyección cero. El vertido cero. Que inyectas todo en la red. El que no quiera vertir en la red, esto es un gran problema. Es un gran problema porque no sabes qué hacer con los excedentes. Ya habéis visto todo el vídeo. Cómo lo he montado. Está todo, creo que ha quedado bastante claro. He puesto a la práctica. Hay otros vídeos. Ya Fronius hizo un vídeo que explicaba esto. Por eso lo aprendí. Y también otro compañero. Ahora no recuerdo el nombre. Que tiene también un canal que lo explica. Y bueno, pero yo lo he puesto en práctica. Yo lo he puesto en práctica. Un caso real. Y doy mi humilde opinión. Si ahora quisiera implementar el segundo relé. Tendría de hacer más sitio aquí. Que al final voy a tener de cambiar la caja. Ya la he cambiado dos veces. Ahora sería ya la tercera vez que tengo de cambiar la caja. Más grande. Para que quepan más cosas. Cada día más cosas. Y bueno, tendría de también... Por aquí me salen tres cables ahora que van para los termos. Tendría de hacer una doble línea. Llevar dos cables más. Otro neutro y otra fase. Porque así independientemente uno para cada relé. Hay uno para cada... Sí, uno para cada relé y uno para cada termo. Y bueno, pero ya os lo digo que no sé. A menos de que descubra alguna manera de programarlo esto que me satisfaga. No lo voy a hacer. Ahora voy a dedicar mis esfuerzos para el próximo vídeo. Bueno, para el próximo vídeo no sé. Pero voy a dedicar mis esfuerzos a hacer un sistema más perfecto. Hay unos gestores de excedentes más automáticos, más inteligentes, que encima para las cargas resistivas. Un termo es una carga resistiva, es una resistencia. Unos sistemas que si tengo mil vatios, le envía mil. Si tengo 500, le envía 500. Si tengo los 1500, le envía los 1500. Si tengo 3000, los 3000. O sea, que envía lo disponible, pero no envía de más. Y encima no tengo de tener el vertido cero quitado. Es que no me gusta esto de estar inyectando tanta corriente en la red. No sé acaso que de eso se vaya a enfadar. Y algún día me lo empezaron a cobrar. No me lo cobran, lo comprobo, pero que no fuera acaso que de regalo me lo cobren. Y nada, ya digo, mis esfuerzos ahora... Esto me lo miraré un poquito más, lo prometo, porque no puedo quedarme así. Total, lo llevo un día probando. Bueno, lo he probado esta mañana. Pero creo que los tiros no van por aquí, sinceramente. Esto del relé, a lo mejor alguno, gracias a este vídeo, coja alguna idea. Y dice, hostia, esto se puede hacer de así o asado. Lo agradecería mucho en un mensaje, si encontráis alguna solución. Pero ha llevado a la práctica, ya veis que tiene algún problema. Inyectas mucho en la red.